Un día más comprobamos cómo el IBEX 35 se mueve al son del toma y daca político en España y es que esta mañana el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha contestado al gobierno con una respuesta que ha vuelto a pedir diálogo y al mismo tiempo ha señalado que si el gobierno continúa con su actitud represiva entonces votarán la declaración de independencia en el parlamento de Cataluña nada más conocer la respuesta al IBEX 35 que cotizaba prácticamente plano con ligerísimas caídas ha empezado a caer con más fuerza y ha llegado a descender un 1% después el gobierno ha respondido a su vez a Puigdemont y ha dicho que continuará con los trámites para aplicar el artículo 155 y ha emplazado a un consejo de ministros extraordinario para este sábado el IBEX 35 a estas horas continúa cayendo un 1% y lo que sí se observa es que los inversores están empezando a hacerse a la idea de que todo el asunto catalán va para largo y que el impacto que ahora se ve en el IBEX 35 de lo que ocurre en Cataluña aunque sigue siendo puntual y también fuerte parece que empieza a ser más comedido caídas como les decimos del 1% en el IBEX y de en torno al 0,6% en Avertis después de que ayer rebotara un 7% Avertis es el protagonista indiscutible de la jornada desde el punto de vista empresarial tras conocerse ayer esa oferta de ACS sobre la compañía los analistas recomiendan mantenerse invertidos en Avertis a la espera de que Atlantia que además ha confirmado que así lo hará mejore su oferta sobre la compañía guerra de Opas en torno a Avertis y un asunto que como ocurre con el caso catalán también parece que va a ir para largo y para largo va también el tema del Brexit que vuelve a ser noticia en esta jornada por esa reunión de la Unión Europea en Bruselas para debatir el asunto de la salida del Reino Unido del bloque lo que parece es que no se va a llegar a ninguna conclusión hay un momento de estancamiento en todo el tema del Brexit pero también se observa que de momento el mercado no está cotizando negativamente este momento como decimos de estancamiento y que el Brexit por ahora se mantiene en un segundo plano por lo demás pocas novedades también pocos datos macroeconómicos en esta jornada en la que se han publicado en Reino Unido las ventas minoristas que han caído un 0,8% más de lo esperado además hoy hablan varios miembros de la Reserva Federal Gracias por ver el video